Si tan solo te animaras a verte al espejo Me perderías porque ya no sé si eres un misterio ¿Y cómo la canta de usted? Dice ¡Tú! ¡Tú, no te crees! ¡Qué bonito canta, verdad! No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Yo en mi amor ver a tu casa Nadie como tú ¡Y ahí te va, mi amor! ¡Tú, no te crees! 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 No necesito de nadie, mi cuerpo deja de volar Nadie más es tú, te considera nada, tengo el mundo de tu nada Nadie es como tú